Ciudadano tarapotino Iván Rojas está denunciando a la Municipalidad Provincial de San Martín por el no uso de los espacios deportivos de Tarapoto. El día de ayer acudió con sus hijos al Polideportivo de la Urbanización Los Jardines, pero se dio con la sorpresa al encontrar este lugar cerrado. Señala que no es posible, que para ocupar estos espacios se tiene que pagar en el SAT. Señala que hay una total falta de criterio para ver estos temas, considerando que los polideportivos son espacios públicos y hacen con impuestos públicos. Sigue cerrado, ni siquiera nadie está, y acá hay niños que están jugando fuera, cuando deberían jugar dentro, cuando deberíamos incentivar el deporte, cuando deberíamos estar ocupando esto. Un profesor, están de vacaciones a los niños esta semana y la próxima. Un profesor debería venir a alquilar y incentivar el deporte aquí. No lo sé, pero me parece una burrada el hecho de que esté cerrado, y eso me preocupa. Lo que nos dices es que ayer has venido, Iván, disculpa que lo volvamos a repetir, has venido, has hallado cerrado. ¿Querían ocupar esta infraestructura nada más o también los otros? No, lo que queríamos es jugar un poco de base con mis hijos, y bueno, quisimos venir a alquilar, a ocupar, a lo que sea. Lo que nos dijeron que es que alquilar el día viernes para que nos den los domingos, y no se puede alquilar. Cuando fuimos también a alquilar, querer prestar los baños, porque los hijos obviamente juegan, toman y quieren orinar, está cerrado y no nos permiten porque si no sancionan al guardián, porque está prohibido. Entonces, los parques sí estaban abiertos, pero estaba lleno de niños, saturados, cuando se debió aperturar aquí y hacer deporte, darle espacio más a los niños. ¿Este es un bien público? Este es un bien público, y se supone que esto sale del pago de parques y jardines, y ya no se deberían ni siquiera alquilar. En todo caso, si quieren alquilar, den la opción de promover a través de estos profesores, den la opción de promover a través de el SAP, que tenga una pequeña caseta y que cobre, o sea, 50 céntimos, 10 céntimos por niño, o si alguien quiere jugar, bueno, se alquila por día y por hora, pero no puede estar cerrado y que me digan, oye, ven, alquila el viernes para que puedas usar el domingo. En todo caso, que se exonere los cobros en el día cuando no hay electricidad, uso de electricidad, y en las noches, los que quieran alquilar, que alquilen porque se usa la luz eléctrica. Ahorita, por ejemplo, mirad, cerrado. ¿Cuándo deberían estar los niños haciendo? ¿De quién depende para que esto revierta, para que se pueda dar un mejor uso? ¿Depende del alcalde o de una sesión de comuna? Depende del consejo provincial. Los regidores, todos, incluyendo el alcalde, deberían ya ver una respuesta concreta, deberían ya hacer que esto se utilice. Me da muchísima pena una línea de infraestructura que esté realmente abandonada. Esa es la palabra. Tenemos entendido también que la concha acústica y el campo del Chacarita también, en estos momentos, está pasando por la misma situación. Lo mismo pasa. Y hay que ir al SAT, pagar el viernes, para, al menos Chacarita ya, como hay deporte, lo pagan, y me parece correcto. Pero no debería ser así, ¿no? No debería ser de esa manera. Debería promoverse. La concha acústica está cerrada. La concha acústica está cerrada.